Nos vamos nuevamente a Buenos Aires, al norte de la provincia donde se realizó Expo Agro. Con una fuerte presencia de la firma Bayer, anunció una importante inversión en tecnología para productos biológicos, agroquímicos, semillas y plataformas digitales. Sí, la verdad para nosotros también es apasionante poder venir a esta muestra, juntarnos con un montón de amigos, de clientes, tomar un poco el pulso del mercado y del sector, así que realmente muy entusiasmados de venir. En general, algo que realmente nos pone contentos es que es un año obviamente con algunos desafíos climáticos que estamos teniendo específicamente estas últimas semanas y sí, estamos viendo que el área de maíz este año ha sido un área nuevamente récord y la producción de maíz seguramente va a estar aproximadamente en los 50 millones de toneladas, que son un poquito los datos que estamos teniendo, y eso significa que el maíz, dentro de un contexto que en algunos casos climáticamente no ha sido el mejor, va a tener una producción sostenida y prácticamente récord como en los últimos años. En el caso de Bayer, realmente arrancando una campaña ya como compañía integrada, ya integrando toda nuestra forma de llegar al cliente y a través de nuestros canales de distribución, así que muy optimistas en ese sentido, con todos nuestros equipos técnicos en las calles, no solamente desde el punto de vista de los equipos de Bayer como los equipos de los distribuidores, y ya trabajando en todo lo que se refiere a seguir invirtiendo para que los productores reciban tecnología. Este año estimamos invertir aproximadamente unos 600 millones de dólares en todo lo que necesitamos para llegar a los clientes con nuestros productos, vamos a ofrecer aproximadamente unos 500, 550 millones de dólares de financiación al sector, que en lo que es agroquímicos y semillas, claramente somos la compañía que más apoyamos al sector en eso, seguir trabajando con plataformas como Cultivar para ayudar a los productores, y sí, también, siguiendo elevando la vara con plataformas digitales, como en este caso Feelview o AgroServices, que estamos lanzando este año. Así que realmente muy entusiasmados y viendo con buenos ojos lo que se viene. Lo que tenemos que tratar es que el productor se dé cuenta que algo está pasando por lo positivo, y ese es el foco y la prioridad que estamos poniendo este año, para asegurar que, digamos, que ayudamos al productor a ser más productivos y a producir de manera sustentable, que es lo que tenemos que hacer. En el futuro cercano, además de todo nuestro porfolio de semillas, biotecnología y agroquímicos que tenemos en Bayer en conjunto con biológicos, estamos poniendo mucho foco también en las plataformas digitales. El año pasado lanzamos Feelview, prácticamente un millón de hectáreas en la Argentina pagan Feelview para recibir servicio esta última campaña. Aproximadamente en el mundo hay 36 millones de hectáreas, o sea que imagínense que un millón en la Argentina, de 36 millones el primer año, es una muestra de que el productor argentino realmente está avanzando y quiere más tecnología digital para poder producir más y mejor. Y al mismo tiempo también estamos lanzando la plataforma AgroServices, que es una plataforma colaborativa donde hay diferentes actores, tanto proveedores de servicios como de tecnología en el sector, que se juntan y a través de una plataforma en la cual el productor gana puntos, puede canjear por los diferentes servicios o productos que hay en la plataforma. Vamos a estar haciendo muchísimo foco e incentivando a los productores a cambiar sus puntos por herramientas que les permitan ser más sustentables, es un foco de este año, así que seguramente los agricultores van a tener noticias de eso. ¡Gracias!